Eso es, mueve su mano Bien, izquierdo, mano izquierda Cambio, cambio Listo, cierra los pies, arriba Cambio, suelten los pies Eso es, vamos ¡No! ¡No! ¿Qué no da vuelta? ¿Qué no da vuelta? Eso es, que no da vuelta ¿Qué no da vuelta? ¡Vamos la blanca! Izquierda, izquierda, izquierda Gracias.